... Queridos hermanos, últimamente hemos venido notando en la comunidad un aumento de megamixes del infierno. Un aumento de megamixes con base continua y como dicen nuestros patronos San Antonio y San Miguel, hay del que use base continua, porque tendrán ante sí al diablo. ¿Qué pasa chaval? Soy el diablo. DJ Song presenta Ritmo de Modelo. ¡Oh, no, 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 no! ¡Base continua! ¡Oh, no, 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 no! Day in the night, taking places in the train to Moscow. Now I'm coming back to drinks a heist vodka. I don't see why I should even try to leave my heart behind. USSR. I'm back into the USSR. Aw, no, no, no! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!